Me comparas los tres primeros partidos de la UCD de Mea con el team Eretix contra Fnatic y te pego un puñetazo. ¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Valorant en el canal. Y es que de verdad tengo muchísima energía porque el partido que acabamos de ver ha sido literalmente histórico. Pero vamos a relajarnos porque primero tenemos que hablar del Vitality contra Nabil. Y a ver, realmente tampoco hay mucho que contar de este partido porque ha sido bastante poco bonito, pero hay que hablar de él. Y es que yo honestamente hoy tenía mucha fe en Vitality. Tenía mucha fe en el debut de Nikita Cherendichenko de Trex y no ha sido nada bien. Y eso que el equipo de Vitality empezó bastante bien, empezó 4-1 en el mapa de Vind, que iba a ser el primer mapa a la elección de Natus Vincer. Que ya sabéis que es un mapa que se le da bastante bien, aunque lo perdiera con Viviel en el primer partido que jugó esta temporada. Pero tras ese 4-1 el equipo de Vitality no sabía qué hacer y perdió 13-9. La verdad es que jugó muy bien, sobre todo Angel con un ace que se hizo que fue totalmente increíble. Y quedó 25-15-5 con Gecko, con 43% de headshot y 4-1 en primeras kills. Angel jugando como nunca. Porque los demás de Navi tampoco es que hicieran gran cosa. 13-9 para Shao, que fue el único que quedó en positivo junto con Angel. Sujetsu 11-13, Ardis 13-19. Y Zipan, que fue el peor, con 12-19, con esa race. Y Vitality sacó la primera Deathlock de la VCT. De todas las VCTs, pues fue Kix, el jugador de Vitality el que la sacó. Y fue el peor del mapa, 12-16. La verdad es que no tuvo mucho impacto. El mejor del equipo de Vitality fue Runner, que quedó 19-15 con esa race. Y Saif, que también jugó bastante bien, 17-13 con Gecko. Y luego en el mapa de Lotus, que iba a ser el pick de Team Vitality, pues literalmente ganaron las rondas de pistolas. Y una ronda por ahí suelta, porque no hacían nada más. 13-4, que ganó el equipo de Natus Vincer con un Shao increíble con Brimstone. Jugando en este Lotus, que es un personaje que se ve bastante poco. Y también Zipan jugó muy bien con esa race, por no hablar de Sujetsu. Que también quedó 17-9 jugando nivel altísimo. En Vitality hay que destacar la actuación de Runner, que fue el único que quedó en positivo, 17-14. Y Zender quedó 2-14. La verdad es que jugó muy mal. Por lo que primera victoria para el equipo de Natus Vincer, que se suma ese puntito de cara a la clasificación de los Champions. Y Vitality, que yo honestamente tenía bastantes esperanzas en ellos, pues han jugado muy mal. La verdad, 0-2 y a sufrir. El siguiente partido de Team Vitality será contra Team Heretics, uno de los claros favoritos a ganar esta VCT de Mea. Sin ningún tipo de dudas, pero ahora hablaremos de ello. Y el siguiente partido de Navi va a ser contra Team Liquid. Y os digo, realmente muy poquito que comentar de este partido, así que nos vamos con el importante. Y es que efectivamente, como ya todos sabréis, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo. El equipo de Team Heretics ha cortado la racha de 9 victorias que llevaba Fnatic en la VCT de Mea. Y sí, se dice pronto. El equipo de Fnatic el año pasado no perdió ni un solo partido de la temporada regular. Y en este 2024, el primer equipo que ha jugado ha sido Team Heretics y les han ganado. Y es que nos íbamos con el primer mapa, el mapa de Icebox, donde realmente no ha habido grandes cosas. Porque el equipo de Team Heretics le ha metido una paliza. Y eso que era el pick de Fnatic, han ganado 13-4. Solo hay que decir que Benji, Fizzy y Miniboo acabaron con 19 kills cada uno. La verdad es que lo de Miniboo en este mapa no ha tenido ningún tipo de sentido. Ha jugado prácticamente perfecto con esa killjoy y por Fnatic muy poquito. Tan solo Leo quedó en positivo. Se fueron 9-3 al cambio de lado, jugando un ataque prácticamente perfecto. Empezaron 4-0 ganando y es que han ganado 13-4. Pero nos vamos para el mapa donde más tenemos que hablar y es el mapa de Lotus. Un mapa donde parecía que el equipo de Fnatic ya iba a despertar y es que empezaron ganando 4-0. Y es que se fueron ganando al cambio de lado por 7-5 y eso que iban 7-2. De ese 7-2 el equipo de Team Heretics anotó un total de 6 rondas consecutivas para ponerse 7-8. Y a partir de ahí se fueron al Overtime. Un Overtime donde el equipo de Fnatic salvó hasta 2 puntos de partido más el previo que ya había salvado en esa ronda número 24. Team Heretics también salvó un punto de mapa y finalmente el equipo de los herejes se llevó el mapa por 17-15. Ganándole 2-0 así a Fnatic y terminando con su racha. Es que si hablamos de los jugadores estamos hablando de un partido que ha sido casi perfecto. Todos los jugadores han rendido muy bien. De hecho el que menos kills se ha hecho ha sido Patitec con 17 y el que más Leo con 26. O sea muy poquita diferencia entre el máximo y el mínimo. Si hablamos del equipo de Fnatic tenemos que hablar de Leo. 26-17-9 para él con 4 primeras sangres y 0 primeras muertes. Ha jugado un nivel altísimo con esa fade pero no ha sido suficiente. El segundo mejor de Fnatic ha sido Alfager que también ha quedado en positivo con 24-21-6. Y tanto Boaster como Krónico le han quedado 21-23-13 en el caso de Boaster y 21-24-10 en el caso de Krónico que también ha jugado muy bien. Derke ha sido el peor del equipo de Fnatic con 18-21-6-7 en primeras sangres, primeras muertes. Y es que por parte del equipo de Team Heretics la verdad es que todos han jugado un nivel muy 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 bueno. Ya os digo Patitec ha sido el más flojito pero ha quedado 17-21-10. La verdad es que 10 asistencias con Viper también súper 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 bien. Luego Miniboo también ha quedado negativo 20-25-3 pero ha conseguido 5 primeras sangres. Aunque también ha muerto 6 veces el primero. Y luego los 3 grandes que han sido Boo con 23-23-8 haciéndose ese ace en el overtime que ha sido totalmente increíble. La verdad que ha sido brutal. Triens que se ha hecho un partido espectacular 25-24-11 con ese Gecko y con 25 kills se ha hecho 40% de headshot. Y también se ha hecho un clutch increíble. Y por último el MVP del partido Benji Fizzy 21-17-2 jugando también a un nivel súper súper bueno. Tanto en Icebox como en Lotus se lleva el MVP del partido y se lleva por supuesto ser el mejor de Heretics. Y es que este Team Heretics ilusiona muchísimo. Han ganado a Foot, a CarmineCore, a Navi y a Fnatic. A realmente los cuatro equipos más fuertes de toda la región de EMEA. Aunque es cierto que en el kickoff perdieron esa gran final contra CarmineCore. Y luego en Madrid perdieron contra Sentinels y contra Paper Rex. Aunque le sacaron a los dos un mapa. Realmente no sabemos cuál va a ser el futuro de Team Heretics cuando entre Good. Ya sabéis que habrá cambios pero ahí está la importancia de tener ese 6-man roster. Que yo creo que han entrenado todos y cada uno tiene un rol bastante fijo. Por lo que cuando no juegue Miniboo va a jugar Good. Cuando juegue Miniboo quizás no juegue Patitec. Pero bueno, es lo bueno de tener ese 6-man roster y que todos estén adaptados y dentro del equipo. Algo que me parece muy 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 bueno. El siguiente partido de Team Heretics será contra Team Vitality. Partido que debería ganar bastante fácil el equipo de Team Heretics. Aunque bueno, ya sabemos que en el balón puede pasar cualquier cosa. Y Fnatic jugará contra Giant X. Un equipo que tampoco ha conocido la victoria. Por lo que los dos equipos se enfrentarán para conseguir la primera en esta VCT de Mena. Por lo que así el modo opinión del día. Realmente creo que el Navi contra Team Vitality creo que podía haber sido un poquito más mejor realmente. Creo que ese primer mapa podía haber estado un poquito más apretado. De hecho Vitality es que tenía que haber apretado más. Perdieron también una ronda bastante poco perdible. Y al final pues el equipo de Navi se lo terminó llevando. Y también el Lotus esperaba bastante más. Sobre todo eso ya os digo de Trex, de Nikita Cherenichenko. Pero no han aportado mucho. Por lo que yo creo que Team Vitality debería de cambiar unas poquillas cosas. Creo que tiene un equipazo. De hecho yo lo he puesto en el top 4. Me la jugué bastante con este Vitality. Y Navi pues yo lo puse en el top 2. Pero realmente ha jugado bastante, bastante bien por encima de lo que yo creía. La mayoría de la gente estaba poniendo que el equipo de Vitality iba a ganar. De hecho yo puse que iba a ganar 2-1. Pero no me esperaba que Navi jugara tan bien. Sobre todo Angel que jugó bastante, bastante bien. Por otro lado el segundo partido he vuelto a confiar en Fnatic. Ya sabéis que tan solo ha jugado dos partidos de esta temporada. Tres con el de hoy. Uno de ellos lo ganó 2-0 a Team Vitality. Otro lo perdió también contra el equipo de Carmine Corp. Y fue el partido en el que se consiguió clasificar a la Masters de Madrid. El equipo francés. Y Fnatic pues yo realmente pensaba que iban a venir enfadados. Que iban a venir a tope. Y no ha sido así. De hecho es que Team Eretics les ha pintado la cara. Sobre todo en ese primer mapa, el mapa de Icebox. Que es una de las especialidades de Fnatic. Y Team Eretics ha sido súper, súper, súper mejor que ellos. Por lo que por supuesto vamos a tener que tener al equipo de Team Eretics en cuenta. Para ganar esta VCT de EMEA. Tras los malos resultados de las Masters de Madrid. Malos entre comillas. Porque al fin y al cabo perdieron contra el top 3 y el top 1. O sea, es lo que hay. Pues vamos a tener que tenerles en cuenta. Porque realmente pues tienen un equipo muy, muy, muy bueno. Y además es que juegan un Valorant muy bonito. De hecho de todos los equipos que han jugado durante esta VCT. Que son ya un total de 8. Para mí han sido el que mejor han jugado. Así que eso es todo en el vídeo de hoy. Mañana no sé si os podré traer este vídeo, este modo de resumen. Porque voy a estar fuera de casa. Lo voy a intentar, ¿vale? Pero no prometo nada. Aún así, muchísimas gracias a todos por ver los vídeos. Por el apoyo que me estáis dando por Twitter y por TikTok. Que está siendo increíble. La verdad es que lo agradezco muchísimo. Y por la gente que se está suscribiendo y es nueva en el canal. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, como siempre, en TikTok. Y nos vemos por las demás redes sociales. Un besito, un abrazo. Y hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao.